Paola Andrea, Gustavo Julián y Sabor Samir Martínez, estos son los míos Dios, sé que te he ofendido, sé que yo he pecado contra ti mi rey Vengo arrepentido, quiero me perdones, soy un pecador Me dejé arrastrar yo por las aguas turbias de este mundo infiel Te pido no mires, no tomes en cuenta mi mal proceder Soy muy débil, dame fuerza mi señor Ay, no quisiera alejarme de tu amor No me dejes, házame a tu cinturón Ay, tengo miedo, límpiame este corazón Ante ti soy nada, pido demasiado, peco sin razón Pero tú me hiciste y sé que me amas y grande es tu amor Ante ti soy nada, pido demasiado, peco sin razón Pero tú me hiciste y sé que me amas y grande es tu amor Soy muy débil, dame fuerza mi señor Ay, no quisiera alejarme de tu amor No me dejes, házame a tu cinturón Ay, tengo miedo, límpiame este corazón Toca bonito Rafa Cumbia de mi tierra Y con el mismo cariño de siempre Elber Borque y César Mercado en San Marco Mi rey, desde que he caído no quiero quedarme en el suelo señor Y por tus bondades puedes ayudar a corregir mi error Este mundo brinda cosas que a mi carne le causan placer Quiero que me lleves siempre de tu mano para no caer Soy muy débil, dame fuerza mi señor Ay, no quisiera alejarme de tu amor No me dejes, házame a tu cinturón Ay, tengo miedo, límpiame este corazón Ante ti soy nada, pido demasiado, peco sin razón Pero tú me hiciste y sé que me amas y grande es tu amor Ante ti soy nada, pido demasiado, peco sin razón Pero tú me hiciste y sé que me amas y grande es tu amor Soy muy débil, dame fuerza mi señor Ay, no quisiera alejarme de tu amor No me dejes, házame a tu cinturón Ay, tengo miedo, límpiame este corazón Hermano, padre David Cañizares Garay En Medellín